Operación Conjunta de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria Cae en la línea de la Concepción una trama de blanqueo vinculada con el Clan de los Castañas. Han sido detenidas 5 personas y se han llevado 5 registros en la que se han intervenido 70.000 euros, 6 inmuebles, 16 vehículos y una embarcación. La organización se valía de empresas pantalla, testaferros, movimientos bancarios diarios y otras estrategias para dar apariencia de legalidad al patrimonio que adquiría con dinero procedente del narcotráfico. Su modo de actuar consistía en ocultar y transformar fondos, presuntamente de origen ilícito, a través de operaciones de compraventa de inmuebles, adquisiciones de vehículos, embarcaciones, operaciones financieras y utilización de billetes de lotería premiados. En ellas interponían negocios locales para darles una apariencia legal. La operación se inició en el año 2020 a raíz de una operación policial que supuso la desarticulación de una organización criminal en la que fueron detenidas 40 personas por su presunta participación en un delito de blanqueo de capitales derivado del tráfico de drogas tras diversas gestiones realizadas, se detectó que los investigados hacían uso de dinero en efectivo valiéndose de empresas pantallas, así como de testaferros. También llamó la atención de los investigadores la multitud de movimientos bancarios que se realizaban a diario, así como la creación de plazos fijos con la finalidad de enmascarar y darle apariencia de legalidad al patrimonio adquirido con dinero obtenido de las actividades delictivas.